¿Qué es la Memoria de la Valle? 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 Vale, una de las cosas que me contaste por teléfono, de las veces que te llamé, que más me llamaron la atención, fue que te pregunté cuando ibas tú con el canasto para llevarle la comida desde tu casa. ¿Qué es la Memoria de la Valle? A Arteja, y que llevaba la comida tanto para tu padre como para tus hermanos, para algún trabajador más que además los contrataba tu padre los trabajadores. como por ejemplo, el Tomás ese, era un chavilla joven de la edad de mi hermano y era un hijo de riudas, no tenían para comer y se venía a llartear, mi padre le daba algún dinerillo que otro y comía y la madre nos decía nada más que por la comida y era el Tomás y se hizo tan amigo de mi hermano Pepín y de los rafaletes y de todo eso que era ya uno más, el Tomás era uno allí más, iba allí a mi casa se ponían los zapatos de mis hermanos, iba mi hermano a echar la camisa como antes no se tenía nada más que una camisa pues si llegaba el Tomás, antes que mi hermano se la llevaba el Tomás y cuando llegaba mi hermano no tenía camisa o zapatos que no tenían nada más que uno zapato llegaba el Tomás, Pepa, hay zapatos del Pepín por ahí, pues no sé, mira a ver, los veía, se los caquetaba el Tomás y mi hermano cuando venía para vestirse y para ir a ver la nuca no tenía zapatos ese era el Tomás entonces en la época alta, que era en verano, era cuando más tejas hacían, ¿correcto? en verano, en verano, claro y solían trabajar allí, tus dos hermanos, tu padre y han llegado a trabajar los tres los tres los tres eran épocas que ninguno, todavía no era época de irse a la mili ni nada y llegaron a trabajar en Montoro los tres los tres, con lo cual en la temporada... en una rueda cada uno, mi hermano, mi Pepi, mi Pepi, mi Rafalí, mi... el Rafalete, el Pepi y el Manolín tus tres hermanos y más tu padre y tu padre... mi Manolín que era más chico muchas veces no se metía en las ruedas y metía mi padre estaban los dos hermanos mayores y mi padre y mi Manolín por allí afuera ¿a qué tejas de Montoro cuántas ruedas tenía? tres tres pero trabajando en temporada alta había allí por lo menos cuatro personas bueno pues había tal vez cinco te digo, supongamos que estaban las tres, rindiendo las tres ruedas funcionando pues había que haber dos personas como mínimo para retirar el material que ellos iban haciendo para retirar de la boquina que le llamábamos, yo estaba hecho de madera como un mostrador de madera para retirar de la boquina las piezas que ellos iban soltando allí para sacarlas al sol ¿boquina exactamente? boquina es la parte superior de la rueda supongo yo que esto es la rueda la rueda está abajo, ellos estaban dándole a la rueda y esto estaba girando ¿no? sí y esto era la boquina y ellos lo iban terminando de hacer y lo ponían ahí entonces había que ver una sola no daba abasto una niña que era yo o la que estaba de turno, mi hermana pues una niña sola no daba abasto a retirar todas las piezas que daban las tres ruedas funcionando ¿eh? entonces había que ver por lo menos dos algún chiquillo de allí por, de vecino dice a mi padre vente al teatro y comí allí con nosotros estaba allí con nosotros y habíamos dos yo por ejemplo que era la que estaba de turno y el muchachito aquel que buscaba a mi padre y lo que hacían era retirar las piezas terminadas las piezas terminadas y llevarlas al sol y la llevaban al sol al sol perfecto si eran tejas tenía dos si eran tejas tenían dos trabajos sí porque primero hacían la mitad de la teja sí la mitad un canalillo que se decía canalillo vamos a hacer canalillos hoy doscientos canalillos doscientos canalillos doscientos canalillos qué era eso y se hacía en dos fases eso se podía hacer en un día doscientos canalillos le ponían una pella de barro a mi padre y a mi hermano había un señor allí que le hacía la amasaba al barro y le ponían la pella de barro en lo alto de la boquina mi hermano iba cogiendo ponían esa pella de barro en el plato de de la rueda y ya iban ellos modelándolo 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 abriéndole la boca adecuada sin medida y sin nada a ojo todo y ya iban haciéndole su forma abajo subían nada más que la mitad de la pella la mitad de la pella la otra pella quedaba abajo cortaba cuando ya se terminaba el canalillo de arriba la boca de arriba del canalillo que era una cosa así pues cortaban con una cinta la pella de de es decir quedaba perdona quedaba con una especie de cono de barro digamos eso es eso es y cortaban la pella con una cuerda con una cuerda y abajo tenía la mitad de la pella o sea ellos subían la parte de arriba nada más en primera parte la primera parte y eso nos lo ponían cuando lo cortaban lo ponían en la boquina nosotros lo retirábamos al sol si cuando allí había que ver otros el señor que ponía las pella cuando ya tenía un surtido a todo de pella se iba a a donde nosotros sacábamos los canalillos para darle vuelta al canalillo para que el sol no le quemara un lado más que otro porque eso tenía que estar haciendo todo alrededor si no se creía vamos a retomar la cosa que cuando lleva se va construyendo un cono con la mitad de la pella de barro eso que un operario Tomás por ejemplo Turmano Manolín le ponían encima de la boquina no? si había un señor que le hacía las pellas a los tres ese señor perdona sería un señor contratado para la tercera sí ese estaba allí continuo ese no podía faltar porque ese era el esencial que le ponía las pellas para que ellos pudieran trabajar que le podemos llamar el señor de las pellas el Paco por ejemplo Paco eso es entonces Paco se encargaba de poner las pellas en lo alto de la boquina de las tres ruedas que había en el tejado ese era el tejado tres ruedas exactamente vale correcto entonces también se encargaba cuando ya tenía la boquina surtida para los tres para un rato si se iba a la calle donde nosotros poníamos los canalillos los colos que tu dices para que el sol no lo quemara mucho por un lado y poco por otro porque se quebrajaba tenia ahí quedándole tenia ahí quedándole vuelta un ratito dándole vueltas dándole vueltas para que se secara todo por igual vale y la pellada abajo le liaban un esparto mojado para que no se secara la parte de abajo el barro espera esparto liado a la media pellada de abajo eso para que no se secara se secara eso es vale cuando ya el canalillo estaba allá por lo alto bien seco teniamos que meterlos para adentro ya mis hermanos suponte tu que ya mis hermanos ya habian terminado de hacer todo lo que ese hombre las pellas que le han puesto ya estaba todo doscientos doscientos caños que ellos decían cañas doscientos caños allí en unas planas en el sol había que meterlo para adentro había que meterlos por dentro y había que ponerlos en fila por la tarde era la segunda faena esos canalillos había que ponérselos otra vez los altos de la boquina claro los canalillos ya los habianos metio para adentro porque ya estaban por por arriba adecuados para poderlos hacer entero esos canalillos los poníamos allí apartados con siempre tapados los aparte de abajo para que no se secara porque esos canalillos se los teníamos que volver a poner otra vez en lo alto de la boquina porque ellos luego lo ponían boca abajo hacían un molde de barro lo ponían en el plato que daba la vuelta cogían el canalillo y lo ponían boca abajo y lo que había quedado de la pella lo subían para arriba y hacían la otra mitad con el resto de la pella con el resto de la pella hacían la otra mitad entonces ya eso se quedaba hueco ya eso era un tubo eso era ya un tubo entonces te lo ponían te lo volvían a poner en la boquina otra vez y eso era más fácil más difícil de cogerlo porque eso está tierno y lo tienes tú que coger de la boquina y llevarlo a la calle otra vez y al sol otra vez y al sol y continuar con la misma faena dándole vueltas dándole vueltas volviendo la otra cara para adelante para que no se secara por un lado más que por otro porque si no se descarga le dejaba el barro y ya no servía que no se seque por un lado más que por el otro exactamente y se tenía que secar por todo igual y había que cortar continuamente dándole vueltas aquello para que eso no lo queme más por un lado que por otro perfecto pero claro para que pasase todo eso antes había que tener una materia prima sí que era el barro sí pero a mí lo que me gustaría que me contaras ahora es como os proveían al tejado de la materia prima del barro sí de eso creo yo que se encargaba y creo que tenía un despacho allí don Fernando don Fernando tenía un despacho en el tejado sí tenía un cuartito con un despacho con un despachito y él se encargaba de despachar con los arrieros que traían en burro ¿no? los no don Fernando no iba nada más que una vez armé a usted cuenta con mi padre se ha vendido tanto hay tanto se ha puesto tanto se ha gastado en suerdo o en lo que sea tanto vale esto para ti y esto para mí iba una vez armé don Fernando pero ahí quien contrataba todo era mi padre vale al arriero al al que sacaba agua de una bomba para que pudiera hacer el barro a a a todo quien contrataba era mi padre vale el contratista era mi padre era el era el que se encargaba de cuánta gente tenía que meter y de claro suponte tú que eso era una parcería el capitalista y el trabajador y don Fernando iba una vez armé a ajustar cuenta a llevarse el dinero que le pertenecía era el régimen de aparcería era el régimen de aparcería lo que llevaba exacto todo el negocio lo llevaba tu padre exacto don Fernando tenía un despacho pero él no se encargaba de ninguna gestión nada 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 él iba a coger su dinerito limpio y y ya está y ajustaba una vez al mes con con mi padre con tu padre don Fernando perfecto exacto entonces tu padre contrataba a los arrieros que traían en burro si el material es decir el barro si que lo traían en varios burros sí pero no te he contado el final de la teja la teja todavía no está hecha cuando yo te he dicho que había que darle vuelta en eso tiene que tiene que tenía tenía que tener un 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 verá tu una dureza sí suficientemente dura pero no seca sino a medio secar porque luego se le había que hacer una raya a cada lado de la teja claro y ya se dejaba secar y cuando se secaba del top con una especie de de machacaera digamos un palo gordo se le daba un porracito en esa raja y la teja se abría ya estaba la teja abierta había teja y canalillo la teja es la que va abajo y el canalillo es el que se pone en lo alto la teja es más plana que la así se hace igual pero cuando ya está a medio tierna a la teja con las manos había que hacerla así y ponerla un poquito ovalada y luego en las dos esquinas se hacía una raya hasta abajo de la teja y ya se ponía a secar y cuando estaba seca 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 cogías tú la porra esa le daba un palito y se abrió la teja para que se abriera porque le hacía la raja pero la raja no le podía calar a la teja por dentro porque se lo bajó tenía que tener el cálculo de rayarla pero que lo calara por dentro para luego tú cuando le dieras el golpe la teja se abriera total bien 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 estimado público gracias por escuchar tan atento ese era ya el final de la teja ya estaba esa teja para enjornarla vale de eso vamos a hablar después quiero llegar al proceso de enjornar es el final de la teja quiero llegar al proceso de enjornar eso y después cómo se preparaba para eso lo primero que me interesaría que tú me contaras es cuando llegaba el arriero con los burros y cómo se descargaba y dónde ese material bueno pues ese material estaría como a medio kilómetro más o menos del tejado era el barrero se le llamaba el barrero una especie de montaña que se sacaba un barro que era bueno para eso entonces se traía como los trozos de ca las piedras que parecían piedras perdóname una pregunta el barrero no es ningún oficio el barrero el barrero es la montaña donde se sacaba el barro vale el barrero vale perfecto entonces mi padre contrató a un señor que tenía siete burros concretamente que se llamaba rabote rabote de apodo el rabote el rabote el rabote era que no me entiendo luego ni mi propia letra el rabote de apodo le decíamos el rabote y ese hombre estaba todos los días dando viaje al barrero con los siete burros con su cerón puesto un cerón de esparto con cerrones burreros cerones 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 vale ¿eh? de esparto ¿eh? de esparto ¿eh? iban con sus cerrones de esparto cerrones cerrones cerones 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 bueno que no conozco la palabra soy un inculto un cerón cerrones porque aquí dicen cerrones 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 es un cerro grande todo así sí ya 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 pero es que ellos han llamado cerones a los cerones le dicen cerrones porque es que es un cerón un cerrón decía mi tío Fernando pues descanse los cerones cerones eso bueno pues ese hombre iba con un primero la tenía que picar y con una pala cargaba los burros los cerones de los burros ya estaban los siete cargados él se montaba en el último cerro en el último burro casi en el rabo porque con el cerro no se podía el hombre montar en el burro ya que iban los siete burros y es en el último lo contaba le faltaba uno en el último burro se montaba él por lo menos iba a estar todo el día andando para arriba y para abajo se montaba él ya que venía llegaba al tejado y al lado de la pila que la pila es así como una piscina digamos así así con el hombro en el cerón del burro así así y el cerón caía y lo vaciaba en el suelo con los siete burros ha descargado pone otra vez el cerón en el burro y otro y así estaba todo el día bueno ese barro ya está ahí puesto ese barro luego tenían que poner las piedras más chicas tenían que poner un pico eso ya lo hacían mis hermanos el nombre de tú el nombre de las pellas eso lo hacían mis hermanos tienen que coger un pico perdona eso cuéntamelo pero creo que la expresión correcta de esa operación ahora nos lo cuenta se llama voltear la pila no todavía no hemos llegado no hemos llegado antes de voltear la pila lo primero que se hace es picar ponerle esos terrones de piedra de barro más chiquito y eso se llama pizar el barro no tizar el barro no espérate no hemos llegado no hemos llegado ya tenemos picado más chiquito la piedra ¿no? picar la piedra digamos eso es ya tenemos la piedra picada y lo echamos en la pila de picar la piedra a la pila se le pone agua hasta cubrir el barro hasta cubrir las piedras con agua y a cubrir vale se dejaba 24 horas 24 horas vale eso es al otro día a las 24 horas ya se tenían que meter en la pila hasta media pierna para voltear la pila para voltear el barro meterse en la pila y voltear el barro voltear el barro y quitarle todas las impurezas que traía el barro ese dejarlo limpio vale volteaban eso le buscaban lo que tenían lo echaban afuera y así toda la pila se ponían dos hombres uno mi hermano y otro aquí o mis dos hermanos y corrían la pila dos veces para acá y dos veces para allá quitándole las piedras que traigan el talillo alambre que traía todas esas cosas no entonces correteando la pila eso es y podían traer por ejemplo que podían traer alambre si alambre cristales piedras maduras que no se deshacían cristales piedras maduras piedras maduras que no se deshacían por el agua cualquier cosa así que tuvieran el barro introducido metido en medio todo eso se lo tienen que quitar ellos manualmente al barro eso se llama voltear la pila vale cuando ya todo eso está volteado con las manos si con las manos se sacaba ese barro afuera de la pila si ponían las manos así cogían un un cacho de barro y lo ponían afuera y lo así lo extendían como si fuera una torta de cuatro o cinco dedos de altura alrededor de la pila como una torta de cuánto? como una torta de unos cuatro o cinco dedos una cosa así una altura de así eh? para que no se secara el barro vale una altura así y hacían como una torta alrededor de la pila le ponían en el filo otra vez el esparto ese mojado para que los filos a la torta esa no se le secaran tampoco eh? cuando ya veían ellos que ya el barro se iba y así se quedaba otro día el barro ya extendido cuando ya veían que se iba desquebrajando el barro ya estaba para meterlo dentro claro cogían trozos de esos barros que ya eran barro ya duro para amasarlo con una masa y lo metían dentro y lo hacían un montón y ahora se llama pisar el barro y ahora viene pisar pisar el barro pisar el barro que consistía perfecto en aquel montón de barro de trozos de barro se montaba un hombre o dos primero uno porque hasta que montaba el barro más extendido no cabían dos se montaba uno y se liaba con el pie a darle pisotones torrededor dando vueltas como la pisa de la uva pero pim pam pim pam que te encontrabas un terroncillo que no había que se te había escapado de la pila pues te cachabas quitabas el eso que muchas veces cerraban los pies y los talones de los que se encontraban con los pies pues así estaban hasta que ese barro se ponía como una crema y se ponían y luego ya se ponían dos hombres uno para acá y el otro detrás uno hacía un surco y el otro otro surco un surco y el otro otro surco hasta que eso se iba poniendo como una crema como una plastilina para moderar ya lo que es hacer ya la teja y hacer la pella y ya lo ponían ya ya amasado pisado lo ponían en un montón le echaban sacos mojados para que no se secara perdona eso eso es para dejarlo por ejemplo para pasar la noche y eso no? eso es eso ya estaba preparado para el día siguiente ya ponerse a certeja entonces lo dejaban tapado con los sacos húmedos para que no se secaran los sacos pero sacos vacios sacos vacios sacos vacios abiertos los mojados los mojados esos sacos esos sacos que van llenos de azúcar por ejemplo y podían ser de que de papel no 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 era de como de guita como de guita como un era clarillo un cañabazo como de guita era pero no gordo sino finito porque había uno más gordo y otro más fino claro está pero no teníamos porque eso lo pedía mi padre no se si era en la cordelería no se donde lo pedía mi padre vale pedido a la cordelería y tapaban esa bola de barro ya preparada para el otro día trabajar en la rueda si eso es y ese hombre pues luego por la mañana ya se ponían a trabajar cogía con la mano así cortaba ese tajo de y se lo ponía en los hartos de una especie de mesa que tenía así y se liaba a hacer las pellas echaba arena para que no se le pegara y se liaba ya a hacer las pellas para hacer las pellas eso y ese era el que ponía la pellas en la boquina y ya el que estaba en el torno esa es se ponía y ya mi hermano estaban preparados le ponían la pellas y ya y ya se liaba mi hermano a hacer la pellas perfecto bueno pues ya tenemos casi lo primero entonces ya sabemos lo que es la boquina lo que es el caralillo los chisteles que son las impurezas que traía el barro los chisteles chisteles eso lo he dicho yo si chisteles pueden ser piedrecillas no te habrá confundido chisteles eso no me suena a mi no te suena no bueno pues no lo has dicho vale el viergo de madera de tres pinchos para que se usaba para rientar la paja y separar la paja del trigo y en el tejal en el tejal no se usaba bueno si cuando se quemaba el horno con la paja eso es si se usaba pero no era lo no era lo usual no siempre se quemaba el horno con paja no siempre se quemaba el horno con paja con orujos se quemaba con leñas con hojas con ramas Vamos a hablar ahora del horno. Es que yo tengo apuntado que un viergo de madera de tres pinchos se usaba para meter en el horno. Las ramas y paja. Paja y las ramas. Lo pichaban así. Las ramas y lo metían por el hueco del horno. Pero si se usaba para eso. Vale, correcto. Para eso se usaba. El horno. Yo quiero hablar ahora del horno del tejado. El horno del tejado los construyó también tu padre. Mi padre. Y los hacía de forma cilíndrica por dentro. Sí, redondo por dentro. Digamos cónica. Y cuadradillo por fuera. Y quedaba cuadrado por fuera. Y ponía una escalera. Pero, perdona, lo hacía de adobe, ¿no? Lo hacía, lo hacía de paja con barro. Paja con barro y ladrillo de este tosco. No. No. Ladrillo que no era hueco. Vale. Ladrillo tosco. Vale. Con eso construía el horno que lo construía él. Es. ¿Cuánto podía medir, por ejemplo, de alto horno? Pues podía medir dos metros. ¿Dos metros? Lo podía sacar un par de cuartas, digamos, o tres de alto. Más o menos. No dos metros, de alto. Vale. ¿En la parte baja estaba donde se le iba a meter? Claro. Primero se hacía la cardera. ¿La cardera? La cardera. Luego se ponía un suelo que llevaba allá unos huecos, unas rajas. No sé cómo decirle eso. Una... Como si fuera un calado. Agujero. Agujero. Y tenía un pasillo por el medio. Para que no pesaras tú los huecos. Y otro sin atravesar. Más ancho. Y los demás eran agujeros. ¿Ven? Aquí, claro. Si la cardera la metía... No, madre. Eso es. Y ahí nos metíamos donde estaba ese suelo con agujero. Ahí es donde empezábamos a enjonar. Ahí está. Enjonar. Cuando tu padre decía... Mañana es que enjonar. Mañana es que enjonar. Eso lo decía, por ejemplo... Ese día... Ese día no se trabajaba en la rueda. Porque ese día teníamos que estar... O se trabajaba más que uno en la rueda. Si había quedado canalillos del día de antes o algo. Ese día se dedicaba más bien... Bueno, pues... A sacar para que se secaran. Si algunos no se habían secado. Para que se te miraran de secar. Y si acaso había, era una rueda trabajando. Estábamos todos pendientes de... Uno partiendo tejas. Otros acarreando los alumnos. Y mi padre adentro. Con yo, conmigo. Con yo digo... ¿Yo conmigo? Conmigo. O con otra. La que tuviera de turno. Un chaval. ¿Eh? Y eso era una cadena. Los demás acarreando el material. Otro partiendo las tejas. Y eso era una cadena. El día de en jornada. El día de en jornada. Tardábamos al menos... Tres días. En jornada. En jornada. O sea, en llenar el horno. Claro. Podías llevar tres días la faena. Claro. Claro. Primero le echábamos una tanda abajo. Después mi padre se tenía que subir con mucho cuidado. Encima de esas tejas. Tejas. Que estaban cinco o seis. Tenía que pisar de manera de que... Pero eso lo podías hacer a lo mejor segundo día de trabajo. Segundo día de trabajo. Que ya tenía que echar la segunda tanda. Eso... Eso era un tanto así de alto. El canalillo ese. ¿Eh? Y tú entraba en el horno. Entraba como si tú entrara a un piso. Diga. Y tú ya habías echado la primera tanda de tejas. Dejabas un huequecito aquí. Para poder entrar y subir. Para poder entrar ahí. Para echar la segunda tanda. Y echaba como tres tandas. De tejas. Y entonces la postura era... Esa de tu padre. Echar la mano para atrás. Y a alguien que igual te tocaba a ti, ¿no? Eso es. Irle dando. El horno redondo. Mi padre empezaba aquí. Empezaba aquí. Me le damos aquí. La ponía aquí. Yo no sé de qué manera la ponía. Sí lo sé. Pero no te puedo explicar. Porque él tenía su técnica. Era la técnica. Y cuando ya tenía dos o tres tejas puestas. Ya las tejas no se le caían. No se sabe ni cómo lo hacían. Porque el tío tenía esa habilidad. Él tenía esa habilidad. Y ya claro. Ya al tener más. Ya esta mano la quitaba de aquí. Y esto no se caía. ¿No se caía? Eso no se caía. Yo no sé de qué. Y era redondo por dentro, ¿eh? Por la curva. Yo no sé. Se apoyan entre sí. Se iba apoyando en la curva. Claro. Llegaba por un lado. Llegaba por un lado hasta la puerta. Hasta un poquito antes de la puerta del horno. Terminaba aquí. Se liaba esta media. Aquí. Luego echaba otra. Luego otra. Luego otra. Luego otra. Hasta que lo rellenaba todo. Primero aquí. Luego aquí. Hasta que lo rellenaba todo. Dejando un huequecito en la puerta. Para luego poder subir. Para echar la segunda tanda. ¿Eh? Vale. Echaba la segunda tanda exactamente igual. Empezaba. Echaba como tres tandas. Arriba del toro. Que ya apenas cabía. Porque ya estaba el techo. ¿Qué metía? Cantarón. Macetas. Alcancías. Beberos de pato. Todo lo que se hacía de barro. Lo metía arriba de esas tres. Tandas de tejas que ya había puesto. Y al final. ¿Cómo se salía? Y al final. Ya ponía ese cuadrito. Lo ponía. Y ya se iba tapando. 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 Y ya. Ese iba saliendo. Ya iba poniendo los pantalones. Las macetas. En lo que quedaba. Porque eso tenía una puerta. Que apenas. ¿Y por donde se salía el techo? Claro. Por ahí. Y ahí iba saliendo. Por afuera. Claro. El primero ponía. Antes de meter las tejas. Ponía la tanda de abajo. Para poderse subir. Y poner los pantalones. Las macetas. En lo alto. De las tres tandas que había puesto. Y salía por el mismo sitio. Sí. Por el mismo sitio. Vale. Y iba poniendo. Y iba saliendo. Iba poniendo. Iba saliendo. Iba saliendo. Iba bajando. Y ya al último. Rellenaba. Lo que le había quedado abajo. De tejas. Hasta llegar a los pantalones. Vale. Perfecto. ¿Lo explico bien? Y luego tenía. Esos unos boquetes. Digamos. Pasetinos. Eso tenía. Un boquete en el medio. El horno tenía. Un boquete grande. En el medio. Y luego tenía. Como. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. Ocho agujeritos. Más chicos. Arrededor. El horno agujeritos. Ese. Cuando empezaba en ajunderse. Que en los hornados. Ni idea. Que a ellos le tenía que poner mi padre. Un tabique a las puertas. De adobe también. De ladrillo. Paja. Y barro. Tabi que de ladrillo. Paja. Paja y barro. Pachado el tabique de la puerta. De eso se construía el adobe, el ladrillo, paja y barro, y tabicamos la puerta. La puerta, la puerta se tabica. Y se le mete fuego en el piso de abajo. En el piso de abajo se le mete fuego. ¿Cómo se le metía fuego a eso? Pues primero se metía a mi padre en la cardera y cogía un... ¿Se metía en la cardera? Claro, se metía y formaba allí una candela. Se llevaba un mechero, se llevaba aceite, se llevaba alcohol o lo que fuera. Y hacía una candela con las ramas que le habían arrimado. Y ya cuando estaba la candela ya se salía mi padre. Y ya desde afuera con el viergo ese se le echaban las ramas. Ah, eso usaba el viergo, ¿verdad? Eso es. ¿Para empujar? Eso es, para empujar las ramas. ¿Para empujar las ramas? Para meterlas dentro del boquete, que era un boquete así, no era muy grande. Para avivar el fuego, digamos, ¿no? Sí, para que el fuego no le podía faltar. Eso es como los trenes estos antiguos que eran de carbón. ¿Eso tenía que estar ardiendo cuánto tiempo? 24 horas. Tenía que estar ardiendo eso, 24 horas. Vale. Y el material que le hemos metido dentro va a ser leña, paja, orujo o paja. O jara también, ¿no? Jara, sí. Jara se podía, eso como leña. Porque la jara tiene también el tronco gordo. Claro, perfecto. Entonces, jara. Y eso se lo traía a mi padre en camiones, que también lo contrataba él. Iban a donde fueran, al campo a donde fueran, y le traían los camiones. ¿Con el material para...? Vale, vale, vale. ¿Contratados también por ellos? Sí, sí, contratados también por ellos. Porque que necesitaran para coser el horno. Bueno, eso no le podía faltar hasta que mi padre no daba el visto bueno que ya estaba el horno cosido. Claro, claro. ¿Qué te digo por qué? Empezaba a salir el humo. Dice mi sobrino que el humo salía blanco. Blanco no salía. Yo lo veía negro. O era blanco. ¿Tu sobrino qué lo dice? Rafalín. 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 Quizá sea porque cuando mi hermano cosía, lo ha visto allí en el campo. ¿Y le salía blanco? Salía blanco. Salía el humo blanco. Luego ya se iba poniendo más oscuro. Negro. Y negro estaba mucho tiempo saliendo negro. Porque claro, toda la humedad que tiene la teja tiene que salir. Y ya, y si estaba mucho tiempo. Estaba horas y horas y horas saliendo negro. Hasta que ya se veía una poquita de llama por arriba. Por el boquete grande. Entonces subía mi padre al horno. Y ese boquete lo tapaba. Para que el fuego se fuera para los lados. Y tapaba el agujero grande del centro. El agujero grande del centro. El centro. Lo tapaba. Entonces ese fuego que salía por ahí se distribuía alrededor de los otros agujeros chicos. Porque por ahí ya estaba teja cosida. Entonces nos convenía que... Convenía que esa llama se extendiera a los lados. Que era por donde lo necesitaba. Vale. Que iba saliendo por un agujero otra vez la llama. Tapaba de otro agujero. Y así, cuando ya estaban todos tapados. Que ya salía la llama por arriba. Ya estaba el horno cosido. Iba tapando luego los agujeros más chicos. Eso. Por mi iba saliendo la llama. Mi padre lo tapaba. Los agujeros que salían la llama. Mi padre lo tapaba. Con adobes. Con ladrillo y adobe. Siempre tiene el grupo allí preparado. Para cuando ya veía la llama. Ponerle el ladrillo encima al boquete. Con ladrillo y adobe. Tapaba eso. Claro. Eso. Perfecto. Eso. ¿Terminados todos los agujeros? ¿Cocían o no? Ya salieron los cosidos. Y ahora había que dejarlo como una semana. Para que se enfriara. Una semana para enfriar. Eso es. Joder. Claro. Que nunca lo dejábamos una semana. Porque como siempre había mucha demanda de material. Y eso era lo que se llama desenjornar. Es. ¿Abre? Eso. Cuando ya estaba eso frío. Para poder quitar el tabique. Ya veía tú las tejas. Y ya cocías. Y ya empezaba. Que quemaba muchas veces. Que nunca lo dejábamos. Lo que tenía que hacer. Para sacarlo enfriado del top. Siempre lo sacábamos muchas veces. Que nos quemábamos. ¿Sabes? Porque había mucha demanda de tejas. Y hacía falta. Para sacar ese y enjornar otro enseguida. Y te metías tú allí. Que todavía había recuerdo. Del horno anterior. Y tenía que sacarlo. Y me tenía yo que meter allí con mi padre. Y las aspas estaban por debajo. Estaban por abajo. En verano. Con el calor que así montó. En verano. Tranquilo. Pues yo me tenía que meter allí. Que todavía había yo. Por los agüeros. Las aspas de. De. De no haberse apagado. ¿Tú veos? Pero había que sacar las tejas. Había que hacer las tejas. Había que sacar las tejas. Había que enjornar. Luego ya no era ya sacarlo. Luego ya. En el momento que se sacaba a jornarlo. Todavía no se había apagado las candelas de allí. Y había que jornar otra vez. Y había que jornar otra vez. Y quedaba. A ti. El calorcito. Que te subía por los agujeros. Eso. Oye. Váyate. ¿Has visto? Total. Eso era el verano. ¿Qué pasabas ahí? Eso el verano me pasaba yo tan ricamente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Más bueno, más bien lo pasábamos. Está muy bien, muy bien. Más calentita. A la plancha. Pero yo de la parte de tejas lo que me queda porque me cuente otra vez, aunque ya la has contado, es cuando hacéis la zambomba para las navidades, ¿cómo hacía ahí? ¿Y de dónde sacaba ahí el pellejo? Ah, de conejos. De los conejos. Conejos. ¿Y qué pellejo de conejos sacaba ahí? Pues mira, el conejo del pellejo. El pellejo del conejo. El pellejo del conejo. Pues mi padre y yo no sé quién. Allí había una casa que le llamábamos La Tenería. Y se dedicaba a las pieles de toro, de vaca, de hacer cosas de pieles. La casa de La Tenería se dedicaba a las pieles. A las pieles. ¿Y eso estaba dónde? ¿En el centro del toro? Al lado del tejas estaba. Ah. Al lado del tejas. Vale. Entonces, mi padre cogía y a ese hombre hablaba con él y le daba pellejos de conejos. O se lo compraba, yo ya eso no me acuerdo. Pues ya era muy chica. Vale. Entonces, esos pellejos de conejos, había que meterlos en cal viva. Vale. Sigue, sigue, sigue. Lo teníamos que tener dos o tres días allí metido en cal. Para quitarle el pellejo a... Que se quedaba nada más que eso. En cal. Y luego nos íbamos a un arroyo con todos los pellejos de conejos sacados de la casa a lavarlos en el arroyo. Y con una espátula, que mi padre la tenía allí en eso para pasarle la... para que se quedara finita la teja. Tenía mi padre allí como una especie de una espátula. Por eso nos lo llevábamos. Y en el arroyo, con esa espátula, le arrancábamos el pellejo al pellejo de conejos. O sea, el pelo. El pelo. Al pellejo del conejo. Sí. Y lo lavábamos allí en el arroyo. Y ya como llevábamos ahí, pues lo poníamos a secar. Y ya estaba eso listo para ponerle el pellejo a la San Bombo. Claro. Y esto lo vendíais en Navidad o durante Diciembre, ¿no? En Navidad. Y os poníais el puesto en la parroquia, ¿no? En la plaza de... Entonces ya en la plaza estaba arriba, en los puestos de la plaza. Estaban en aquella plaza que estuvimos tomando una cerveza aquella vez. ¿Eh? Está la iglesia de San Bartolomé, está el ayuntamiento. En la plaza de Ayuntamiento. Eso. Esa era la plaza de Abasto. Que ahora ya está en otro lado, ahí es ya subterránea. Pero ahí eran los puestos. Alrededor de esa plaza se ponían la gente a vender verduras. Ahí se ponía el mercado. Eso. Digámonos. El mercado. Y ahí es donde se vendían las bombas. Y ahí nos poníamos nosotros con las zambombas. Que ya la habíamos nosotros buscado el carrizo. Íbamos al arroyo, que eran cañas pequeñitas. Le buscábamos el carrizo. Hacíamos el carrizo. De caña. De caña. Hacíamos las flores que le poníamos arriba. Una flora de unos... Claro. Y el carrizo tenía una cabeza. Sí. Que cogíamos el pellejo. Y se lo poníamos a la cabeza del carrizo. Y le atábamos una cuerda finita. Muy apretamos, 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 apretamos. Entonces, eso le dábamos la vuelta y lo poníamos en la zambomba. Y la atábamos a la boca de la zambomba, con esa misma cuerda. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para que le quedara eso apretado, apretado. Y ya estaba la zambomba hecha. Ya estaba. Le cortábamos alrededor lo que había quedado del pellejo. Y ya estaba la zambomba hecha. Se le recortaba el pellejo luego con una tijera que tenía. Con una tijera normal. Esta es la boca de esto. Ya estaba el pellejo puesto, el carrizo. Porque el carrizo lo poníamos al revés. En unas cañitas así. Volvíamos el carrizo y quedaba el carrizo para arriba. Por el pellejo, le ataba... Eso es. Le ataba. Que eso tenía un bordecito. La zambomba tenía un bordecito. Que al poner tú la cinta aquí, se quedaba cogido. No era liso como esto. Luego ya el pellejo que quedaba, cogía la tijerita, lo recortaba. Y ya estaba la zambomba hecha. ¿Y el puesto lo ponías cuando? ¿Los domingos? Pues yo no me acuerdo si eran los domingos. No me acuerdo yo. Yo creo que eran todos los días. Yo creo que eran todos los días. Ya. Porque la plaza, que era la plaza de Abasto, la plaza se ponía todos los días. La plaza de Abasto se ponía todos los días. Las mujeres se ponían. Ya vendían sus lechugas, sus tomates, sus pimientos todos los días. Y en la plaza de Abasto normalmente, de la familia tuya, ¿quién iba? ¿A quién se ponía a vender? Pues yo me acuerdo mi madre y yo. Que era la de turno. Supongo yo que antes irían mis hermanos, mis hermanas. Claro. Pero en esa época estaba yo. Y era la que yo... Claro. Era la que estaba allí. Claro. Y vendía allí. Y yo era muy chica. Y vendía allí bien. Bueno, pues... Pero esto no quedó tiempo. ¿Cuántas horas podías ir allí vendiendo? Pues mira, desde las nueve de la mañana, pasando más frío que un mono, aquí en la puerta aquella de la iglesia, con poca ropa. Y si llovía, ¿cómo se ventea? ¿Cómo se ventea? Tititititititititititititititititititititititititando. ¿Eh? De nueve a... Mi madre lo mismo. Ya no me acuerdo de la hora exacta, pero vamos, toda mañana. Y a lo mejor alguna vez vendíamos cuatro o cinco, pues la gente no tenía en aquel tiempo muchas ganas de fiesta. Ni de comprar sanzbombas. Pues estaba bien la cosa. Para comprar sanzbombas, claro. Pero bueno, si vendíamos 4 o 5 No podíamos dar con un canto en los dientes Después de todo el trabajo que hemos hecho De limpiar los pellejos Es para sacanar Todo manual, todo manual Porque no había maquinaria ninguna Todo manual Por resumir, una cosa que me ha quedado Un poco de duda Una tenería, o la tenería Era la casa de las pieles Se llamaba Tenería Porque tenía de sí Allí le llevaban toda clase de pieles De burro, de vaca, de esto, de lo otro Y allí lo teñían Según el comerciante quería hacer X cosas, quería tapizar un sofá O quería tapizar una silla O quería hacer bolsos Allí le teñían Del color Que quisiera el cliente Y por eso llamaba una tenería Nosotros llamamos la tenería Y estaba al lado de la tercera Eso Que estaba entonces Pero escúchame Escúchame una cosa Lo que te estoy diciendo De De la tenería La tenería No estaba en el motor La tenería estaba en Fernan Núñez Y seguramente Que yo no me acuerdo muy bien Como ya mi padre Tenía conocimiento de esa tenería Le pediría La Vale Estando ya en Montoro Porque yo en Fernan Núñez Era más chiquitita Me acuerdo de la tenería Me acuerdo del teatro Pero yo ya no me acuerdo de Claro De otra cosa Ya en Montoro Estaba yo más grande Mi padre seguía llevando los pellejos Seguramente que se los pedía Al de Fernan Núñez La tenería no estaba en el Montoro La tenería estaba en Fernan Núñez Pero como mi padre había estado allí antes ya Pues ya los conocía Y yo me acuerdo Sí, de eso sí me acuerdo Que en Fernan Núñez Íbamos nosotros A lavar los pellejos de los conejos A un arroyo A un arroyo Y en Montoro Nos íbamos allí Al lado del río Que había un molino Desde mi casa Vaya yo el molino Y allí nos íbamos Al lado del río A lavar los pellejos Del mismo Guadalete Del mismo Guadalete Digo Guadalete Porque estoy en Jerez Y usted me ha ido a mi lado En el Guadalquivir En el Guadalquivir Donde el Pinocho Donde da la vuelta Allí el río Donde da la vuelta A eso Allí Nos íbamos por una rampa Y allí lo lavamos Y un montón Pero en Fernan Núñez Era un arroyo que corría Y allí estaba mejor Porque los pellejos Se los llevaban El arroyo El río El río corre más lento Pero el arroyo El arroyo El arroyo más ligero Se llevaba Los pellejos Los pelos Antes Los pelos del conejo No el pellejo El pellejo Lo que dábamos nosotros A ver Perfecto Curioso Fíjate tú Bueno Nos han quedado muchas cosas De estas formas Pero bueno Para no tirar Lo que está A las 2 de la mañana Vamos a pasar a la segunda parte No Que no es más que tú No tienes sueño Hasta que no me tuve la pastilla Sacaban al mes 30.000 pesetas En aquella época Que era un dineral Era un dineral Pues mi padre se quedaba Con 15.000 Y don Fernando Se llevaba otros 15.000 Pero mi padre Pero mi padre tenía que pagar Pero mi padre tenía que pagar A los obreros Y a los que le traían Todos los materiales Y don Fernando Se lo llevaba Don Fernando se lo llevaba Calentito Porque Porque Esto está grabado Que sepas ya El poniendo Tu padre era El contratista El que pagaba A todos los empleados Exacto Y él iba a medias Con dos Fernando Pero dos Fernando Los suyos Se los llevaba limpio Y la teja que se rompía La perdíamos nosotros El cántaro que se rompía La en jornada Y el de esa jornada Lo perdíamos nosotros Entonces Ahí me ponía la mano Calentito Pues mira Te digo una cosa Si por ejemplo Se sacaban 30.000 pesetas Que a lo mejor Se sacaban más Se sacaban hasta 50.000 pesetas Pero bueno Vamos a suponer Don Fernando Se llevaba 15 Y mi padre Se quedaba con otras 15 De esas 15 Vamos que creara 5.000 pesetas En pagarle A los A los trabajadores Y él se quedaba Con 10 Con 10.000 pesetas Eso era dinero En aquella época Eso era un dinero Y a lo menos Había meses Que se sacaban En verano siempre Cuando aquello estaba En Suez Siempre se sacaba De 40 a 50 Hemos llegado A sacar Bastante dinero Mucho dinero Allí ganó mi padre Mucho dinero Pero claro No lo supo aprovechar Pero eso ya Custiones aparte Digamos que lo supo aprovechar En su propio beneficio En su propio beneficio No en beneficio De los demás Se podía haber hecho millonario Si hubiera sido Si hubiera sido Si eso Manejaba muchísimo dinero Muchísimo Y nosotros apenas veíamos nada Y sin embargo Pese a mucho dinero Que tenía que manejar A tu padre Tenías que echarle mano Al campo Hombre Bueno Eso suponte tú Que eso era En época de verano Nada más Nada más En el invierno Hasta que no nos íbamos Al campo A cojar cituna Se entretenían Mis hermanos Iban Y hacían Cuatro macetas Cuatro cántaros Cuatro botijos Cancillas Como te he dicho Zambombas Para cuando Iban haciendo Cuatro cosas Por hacer algo Por hacer algo Y tenerlo hecho Para cuando se empezara La temporada Tener acumulado Eso Para poder empezar A cocer Para cuando empezara Otra vez El verano Hasta que no nos íbamos A la cituna Hacían Mis hermanos Eso Luego ya Llegaba el invierno Cuando nos íbamos A la cituna El invierno Quiero decirte En diciembre Claro O sea que desde Septiembre Octubre Que se acaba A vertejar Todo el otoño Estaba ahí Digamos Con cuatro cacharros Con cuatro cacharros Ya se quedaba La temporada gorda Ya había terminado Pues se quedaba Cuatro Hasta que llegaba Diciembre En diciembre Y nos íbamos A la colorada Después de la pulición Y después del día De la pulición Después del día Ocho Y era como Se empezaba La cituna A mí De la pulición Gracias por ver el video